A ellos les conviene por el tema de las comisiones, cada vez que nosotros ejecutamos una transacción la caja registradora de nuestro corredor de bolsa suena y factura, a ellos les conviene por lo tanto que nosotros nos dediquemos al trading independientemente de nuestra situación económica, independientemente de nuestro perfil de riesgo o independientemente de otro tipo de características. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace unos días me llegó una pregunta a través de las redes sociales que se me hizo bastante interesante. Uno de nuestros seguidores me dijo lo siguiente o me preguntó lo siguiente, Angelo, ¿por qué una persona podría llegar a la conclusión o debería llegar a la conclusión de que no le conviene hacer trading o de que no debería hacer trading? Esta pregunta se me hace bastante interesante porque la mayoría de las personas cree que uno tiene que comenzar haciendo trading y esto indistintamente de nuestra situación económica, indistintamente de nuestro perfil de riesgo, indistintamente de otro tipo de circunstancias. La mayor parte de la industria bursátil habla del trading. La mayor parte de la industria bursátil empuja a los nuevos inversionistas, empuja a los nuevos traders a hacer trading. ¿Qué es trading? Esto ya lo he explicado en otras ocasiones. Es realizar operaciones con apalancamiento. Debido al apalancamiento, estas operaciones con frecuencia tienen que ser de muy corto plazo. El apalancamiento impide que nosotros podamos invertir a largo plazo porque la exposición al riesgo es demasiado alta. Por lo tanto, el trading significa que debemos realizar múltiples transacciones, ya sea durante un mismo día, durante una misma semana o durante un mismo mes. Eso es hacer trading. La industria en general empuja a los nuevos inversionistas, empuja a los nuevos traders, única y exclusivamente hacia el campo del trading. A ellos les conviene por el tema de las comisiones. Cada vez que nosotros ejecutamos una transacción, la caja registradora de nuestro corredor de bolsa suena y factura. A ellos les conviene, por lo tanto, que nosotros nos dediquemos al trading independientemente de nuestra situación económica, independientemente de nuestro perfil de riesgo o independientemente de otro tipo de características. Pero de forma concreta, en qué tipo de situación una persona no debería dedicarse al trading o una persona no debería hacer trading. Existen dos situaciones muy relevantes, muy importantes, que deberían impedir que un ser humano se dedique al trading o se dedique a ejecutar transacciones de corto plazo. La primera de ellas es su situación económica. Si tú ya eres una persona rica, si tú ya eres una persona con una gran fortuna, si tú ya tienes múltiples fuentes de ingreso, si tú ya construiste capital, pero adicionalmente adicional a que ya tienes capital, adicional a que ya tienes éxito, a que ya tienes fortuna. Si adicional a eso, eres una persona que es un poco mayor, por ejemplo, con una edad superior a los 40 años, deberías no pensar en hacer trading. Deberías dedicarte única y exclusivamente al tema de las inversiones. Si ya tienes capital y además de eso ya tienes una edad un poco madura o medianamente madura, ya no deberías dedicarte al trading por lo siguiente. El trading implica que nosotros debemos estar mucho tiempo frente a la pantalla. El trading implica que nosotros debemos soportar una fuerte presión. El trading implica que nosotros tenemos que estar expuestos a un determinado o a un elevado nivel de estrés. El trading implica que nosotros debamos hacer una gran cantidad de análisis. El trading implica que nosotros debamos realizar una gran cantidad de trabajo. El trading implica que constantemente nosotros debemos estar fuertemente expuestos a elevados riesgos. Y esto no tiene ninguna lógica si nosotros ya tenemos capital, si nosotros ya somos ricos y ya estamos en edad madura. ¿Cuál es mi sugerencia en este tipo de situación? Cuando ya tenemos capital, escúchame bien por favor. Cuando ya tenemos capital y cuando ya estamos en edad madura, mi sugerencia es la siguiente. Debes utilizar ese capital para adquirir activos que te generen ingresos pasivos. Debes utilizar tu fortuna para adquirir activos que te generen flujo de caja o flujo de efectivo. ¿Por qué es importante actuar de esta forma? Cuando ya tienes capital o cuando ya tienes una determinada edad. Porque ya eres rico, ya no tienes que asumir elevadísimos riesgos. Ya no tienes por qué poner en riesgo tu calidad de vida. Ya no tienes por qué poner en riesgo aquello que has ganado con esfuerzo. Ya no tienes que trabajar tanto. Ya eres rico. Dedícate a coleccionar activos. Dedícate a construir activos. Dedícate a coleccionar, a comprar activos que te generen ingresos pasivos. ¿Qué tipo de activos? Pues pueden ser simplemente comprar acciones y vivir del flujo que producen sus dividendos. Puede ser simplemente dedicarse a invertir en inmobiliaria o en finca raíz y vivir de los alquileres. Puede ser simplemente comprar negocios, negocios del sector real que repartan dividendos o que repartan beneficios. Dedícate a construir, a coleccionar activos que te generen flujo de efectivo o que generen ingresos pasivos. Esa es mi primera recomendación. La segunda razón por la cual una persona debería negarse, debería negarse a participar en el negocio del trading, debería negarse a realizar transacciones especulativas de corto plazo. Es debido a su perfil de riesgo. Todos tenemos que tener claramente definido cuál es nuestro perfil de riesgo. Existen tres tipos de perfiles de riesgo. Un perfil de riesgo puede ser conservador. Otro perfil de riesgo puede decirse que es moderado y existe otro perfil de riesgo que nosotros podemos llegar a la conclusión que es un perfil de riesgo arriesgado o especulativo. El perfil de riesgo moderado es un mix, es un punto medio entre el moderado y entre el arriesgado. ¿De qué depende que seamos conservadores, moderados o arriesgados? Depende de muchos factores. Por ejemplo, el tema económico. ¿Somos pobres o somos ricos? Por ejemplo, el tema de la edad. ¿Somos jóvenes o somos viejos? Por ejemplo, ¿tenemos familia o no tenemos familia? Por ejemplo, nuestro perfil psicológico. ¿Cuál es nuestra capacidad para asumir elevados riesgos? ¿Cuál es el nivel de pánico que podemos enfrentar? ¿Cuál es el nivel de estrés que estamos dispuestos a enfrentar? ¿Cuál es el nivel de operativa que estamos dispuestos a ejecutar? Nuestro perfil de riesgo es muy importante porque será nuestro perfil de riesgo lo que determine el tipo de activos en los cuales podemos invertir o hacer trading, lo que determina también el tipo de operativa. Invertir, construir o coleccionar activos o hacer trading que son operaciones especulativas de corto plazo. El perfil de riesgo también determina el tipo de instrumentos financieros que vamos a utilizar. ¿Vamos a operar en mercados de contado, es decir, con dinero en efectivo o vamos a operar en mercados con apalancamiento o a través de instrumentos financieros que nos ofrecen apalancamiento? CFDs, futuros, opciones, etcétera. Nuestro perfil de riesgo determina los mercados, determina los instrumentos, determina el tipo de aplancamiento, si lo vamos a utilizar o no, determina muchas variables que son importantes para nuestro éxito como inversionistas y como traders. Por lo tanto, para concluir, si ya eres rico no tienes necesidad de hacer trading. Es una tontería. Por el contrario, si tú eres pobre estás obligado a hacer trading. No existe otra manera de crecer un capital que es pequeño. No existe otra forma que no sea con apalancamiento. No existe otra manera de salir de pobre que no sea asumiendo riesgos. Piensa en lo siguiente. Si ya eres pobre, haces trading y lo pierdes todo, seguirás siendo pobre. Por lo tanto, no ha cambiado nada. Por el contrario, si eres pobre, haces trading, tienes éxito y sales de pobre, probablemente tendrás la oportunidad de ganar mucho. Si eres pobre, haz trading. Si eres rico, ¿para qué vas a hacer trading? Si eres joven, haz trading. Eres joven, tienes energía, tienes ímpetu, tienes la capacidad, tienes tiempo, tienes la iniciativa, te puedes arriesgar. Si te quiebras, pues te vas para donde tus padres. Si eres joven, haz trading. Si eres una persona adulta superior a los 35 o a los 40 años, ya no tienes necesidad, ya no deberías hacer trading porque tienes mucho que perder. No es lo mismo perder todo nuestro capital cuando tenemos 20 años, que perder todo nuestro capital cuando tenemos 40, 45, 50 o 60 años, o que perder todo nuestro capital cuando tenemos hijos. No es lo mismo. Entonces depende de nuestra situación económica, depende de nuestra edad y depende de nuestro perfil de riesgo. Depende de estas tres variables que tú deberás tomar la decisión de si hacer trading o dedicarte a la inversión, dedicarte a la colección de activos, dedicarte a la construcción de activos que generen ingresos pasivos. Tú debes tomar esa decisión, debes evaluar estos factores, nivel económico, tu situación económica, tu edad y tu perfil de riesgo. Si no conoces, si no sabes cómo llegar a esta conclusión, necesitas educación financiera. Sin educación financiera no podrás tomar las decisiones correctas. Nuevamente recuerda dejar todos tus comentarios en la parte inferior de este vídeo. Quiero conocer tus experiencias, quiero conocer cómo te ha ido, quiero conocer cómo es tu operativa, quiero saber qué es lo que te falta por aprender, quiero saber por qué te interesa el tema del trading, el tema de las inversiones, quiero saber de dónde viene tu curiosidad. Muy bien, te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención. Hasta la próxima.